Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un videojuego un poco diferente a lo que suelo traer, que se llama SCP Containment Bridge, que es un juego muy pequeño, de unos 25 megas, que os pondré el link en la descripción para que podáis descargarlo y probarlo vosotros también, y que hay que decir que lo vi en un canal de un chico de la comunidad inglesa, pero que es danés, me parece que es PewDiePie. bastante conocido, muy bueno, y también me han dicho, que yo no lo sabía, que Town Gameplay también ha subido algún video de esto, me parece, entonces os dejaré los dos canales, tanto el de PewDiePie como el de Town Gameplay en la descripción para que podáis echarle un vistazo, y nada, no sé mucho de este juego, vale, ha empezado aquí una partida que vamos a borrarlo de hecho, para que no esto, y lo que sí que sé, es que no tengo que parpadear, o sea, que hay que parpadear, bueno, ahora lo entenderéis, vamos a crear un nombre, vamos a llamarlo... Razor, Euclido, vale, sí, es un juego de miedo un poco extraño, y encima la gracia es que es aleatorio, luego explicaré por qué es aleatorio, pero bueno, da mucho miedo, o eso espero, o eso me gusta, porque ya sabéis que a mí los juegos de miedo me gustan, y la gracia es que no tenemos que perder contacto visual con uno de los bichos que sale aquí, y tenemos que avanzar, se supone que se puede pasar el juego, no he visto a nadie que se haya pasado, pero en fin, vale. Que entremos, o sea, bueno, está en inglés, pero les voy a decir un poquito lo que dice, vale, que entremos directamente adentro, uy, y ese es el bicho que me han dicho que no hay que dejar de mirarlo, o te matas. Ya veis que los gráficos no son una gran cosa, no es la gracia de este juego. Parece que hay un problema con la puerta. Déjame, déjame, no te miro, yo te miro y no pasa nada, se me han dicho que si miro no pasa nada, ¿no? Fuera, fuera, oye. ¡Ah! ¿Qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado? Si lo estaba mirando. No entiendo nada. Se supone es eso, ¿no? Que cuando, o sea, con el espacio parpadeas, es una barrita que sale abajo, la barrita de abajo es la que es lo de parpadear, que cuanto más rato estás, pues eso, lo típico. Tienes que parpadear, de lo temprano. A ver, vamos a mirarlo fijamente, o si puedo salir, mejor que mejor. Sí, hay que entrar. Porque, a ver, no me dará nada. Vale, estoy yo parpadeando. Yo me salgo. No me... No, no. Vale. Dice lo mismo de antes, es la misma secuencia de antes. Bueno, no, yo lo miro, yo lo miro, yo lo miro, y no pasa nada, ¿vale? Ay, ay, por mí, un puto susto. Vale, vale. Se supone que ahora ya empieza, o sea, que esto ya es el videojuego de chif. Y tenemos que... Uy, se ha manché. Y vamos avanzando por diferentes puertas. Joder, con la puta... Un par de baterías. Y van saliendo diferentes papelitos, cada equis tiempo, que nos cuentan un poco la historia, ¿no? Dice, este es el sujeto no sé qué, que tienes que mantener en todo momento contacto directo visual con él. Y si lo pierdes, que, pues eso, que te ataca, supongo. Vamos a dejar esto aquí, que no me interesa. Y la gracia que he dicho de este juego es que es totalmente aleatoria. Es decir, la generación de salas se supone que es totalmente aleatoria. Y no sabes que te vas a encontrar después. Una cámara. Es muy bien. Vale. Está dentro de la puta sala, está dentro de la puta sala, entonces... Ah, esa es otra cosa que me han dicho. Que cuando vea gas, que me ponga la máscara, porque si no te hace parpadear mucho más rápido. ¡Qué hijo de puta! ¿Y cómo hago para pasar yo por ahí? ¿Puedo pasar lo suyo? A ver, si puedo. O me va a hacer algo. ¿Hola? Ah, encima ha sido temporizador, lo que me faltaba ya, ¿sabes? Yo no puedo... ¡Déjame pasar! Me cago en la puta dioros. Perdón, que luego me decís además que llevo un montón de palabrotas en... Joder, ¿y ahora qué pasa? No he guardado. No es un juego que tenga una trama, no es un Dead Space, no es simplemente un juego que no sé si haré más capítulos. Me han dicho que se puede pasar, pero... A ver... Entonces, o sea, ya no hay nada aquí. Vale, pues vamos. Con el Shift se corre. ¡Coño con el puto ruido! La máscara. Y las baterías que no sé para qué sirven, realmente no tengo ni idea. No es la misma sala de ese muchacho. O sea, que va a estar dentro... Y tengo que pasar rápidamente, ¿vale? No, 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 no... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ah! ¡Puta de oros, coño! ¡Dios! ¡Joder! Otra vez a empezar, coño. Eso, sin secuencia. Bueno, está siendo un poco fail este capítulo. no sé si además si veo que os gusta y os parece entretenido pues subiré más cosas de este juego además me han dicho que hay más versiones que no solamente está esta que hay otra de unas escaleras y que da también bastante miedo que de esa sí que no tengo ni idea no he visto nada porque está abierta la puerta porque coño y coño pero por qué cada vez que parpadeo sale el bicho corre corre, aquí hay un botón vámonos, vámonos, corre, corre, no parpadee, no parpadee ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el bicho? vale, está ahí, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra esta puerta, cierra esta puerta vale ah, 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 ¿por qué se abre la puta puerta? Cierra la puta puerta ¿qué pasa con la puta puerta, coño, ya? ah, 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 ah ah, ah, pero que ya vale, que ya vale, que ya vale, coño de seguirme ¿qué coño pasa aquí? que, que cierro la puerta te estoy diciendo ¡coño! ¿Dónde voy? Ah, por culo ya Qué puto susto, coño Y otra vez la misma salada O sea, se supone que es aleatorio Pero ya veo que no Que de aleatorio tiene esto Lo que yo te digo O sea, se supone que va a estar dentro Dalo, dalo, hijo de puta Como estáis esperando Como estáis esperando O sea, ¿y que se teletransporta? ¿Y atrás también está o qué? No está esa la hora Vale, aquí no está Perfecto Veamos que hay aquí A ver, una tarjeta De nivel 2 O sea, que hay diferentes tarjetas De Duzco ¿Qué es esto? Es un mapa Sí, solamente puede ir recto No me sirve mucho que hay un mapa aquí Y más hojitas Coño, qué feo es esto SCP-106 El otro es otro número, me parece Ahora no estoy seguro Pero este creo que es otro bicho O sea, que hay más bichos encima No interactúes físicamente con él Que corroe Es corrosivo SCP-106 Es capaz de atravesar Cualquier material sólido De puta madre Perfecto Perfecto Así me gusta Un juego en el que no puedes salvarte De ninguna manera ¿Qué más hay? O sea, el bicho está ahí Se supone Míralo, míralo Míralo, el hijo de puta Está esperándome la puerta O que está en una esquina Mira, mira, anda contra una esquina Está encima ¿Qué coño es eso? Vale, pongamos la máscara Parpadeemos Y adelante No pasa nada No te tengo miedo No me dejas pasar, ¿eh? Puta O sea, se supone Que si parpadees que no sé si me mata O solamente se acerca Antes solamente se ha acercado Y una vez solamente se ha acercado Entonces vamos a intentar Hacer la típica de No pasa nada No pasa nada No pasa nada Abrimos y nos vamos Abremos y nos vamos Como no encuentro la puta puerta ahora ¡Ah! Perfecto, 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 perfecto Vale Quítate la máscara Pero si yo la he mismo al lado de antes Madre mía, esto es nuevo Hay un ruido raro Lo que faltaba ya Un ruido No mires atrás No mires atrás Mejor no mires atrás Mejor no mires atrás Mejor no mires atrás Aquí no hay nada No hay nada Vale Perfecto, ¿qué cojo? Vamos a coger la izquierda primera Ha oído algo ¿Voy a parpadear? ¿Voy a parpadear? Vale No hay nada Perfecto ¿Esta puerta? ¿Por qué está abierta? Yo no quiero puertas abiertas Escaleras En todos los juegos subir para arriba siempre es bueno Siempre implica subir de nivel y cosas de esas ¿Eh? Necesitas una tarjeta con una seguridad más alta Pues... Hay sangre aquí ¿Qué coño? Pues nada, sigamos por aquí ¿Eh? No es la misma de antes Este papel también tiene la misma Es que hace un montón de rato que no hay susto Si me estoy empezando a pensar que va a ser el susto Vale, me voy a coger de... Fue encima de parpadear Es que no me doy ni cuenta del parpadear Es algo tan raro En estos juegos Que no estoy acostumbrado yo ¿Qué coño? ¿Esta sala no la he visto? Vale, está todo cerrado Perfecto Centro eléctrico Vale, ¿esta puerta abrirá esta? ¡Oh! Sí Vamos a parpadear Y subimos Escaleras no Escaleras no Escaleras no No hay nada, no hay nada Vale, perfecto No hay nada No hay nada ¿Eh? ¿Qué coño he visto ahí? Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Vale, esto se puede abrir No se puede abrir Yo quiero luz Esto era el centro eléctrico, ¿no? Pues luz, luz Da la luz ¿Dónde se da la luz? Está on Aquí Todo está encendido Pero yo quiero tenerlo encendido Yo no quiero tenerlo apagado Me estoy empezando a acojonar O sea, no está pasando nada Remote door control Y si apago todo, ¿qué pasa? Agárralo ¿Quieres agarrarlo? ¿Quieres agarrarlo, por favor? Ahora me voy Dime que me voy a volver Y no va a haber nada ¿Quieres? No hay nada, vale No hay nada Perfecto Sí, vamos Esto se puede abrir No se puede abrir esto Ahora hay que volver a bajar Todas las putas escaleras Porque por aquí no hay nada No hay nada Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cierra la puerta Cierra la puerta ¿Cómo se cierra esto? Puerta cerrada No sé qué he hecho Algo he hecho O sea, yo toco balancas Y ya está Vale ¿Hemos vuelto donde antes? ¿Hemos vuelto para atrás igual? Abre, abre la puerta ¿Quieres abrir la puta puerta? Ahí Es que como es Lo que he dicho antes Es el tema de que esto es aleatorio La generación de salas Esta que tipo de La dos Que no quiero dos Ya la tengo Muchas gracias Como es aleatorio Nunca sabes si estás volviendo Por tu Por donde antes O no Yo creo que no Igual me estoy colando Uy Parón de frames Bueno Pues aquí estamos de vuelta El juego se ha decidido parar Así de repente Porque sí El solo Ha dicho Venga, hasta aquí llego No he avisado ni nada Bueno, sí que he avisado Realmente los frames Han empezado a bajar Y era eso Lo que pasaba Simplemente es a Como se suele decir A crasear El juego No sé si se suele decir O lo acabo de decir yo ahora Pero da igual Sí Coño, sí he servido Coño Sigamos por aquí Se están volviendo Es que es un juego Que está en fase alfa Y va fatalmente mal Coño Otra vez igual Otra vez esta sala ¿No hay una opción Para saltármela o qué? A ver si puedo ir del tirón ¡Ah! Hijo de puta Qué susto Me estaba esperando ahí Bueno, pues carguemos Un poco esto Venga, cargando Cargando No sé si esto Lo habré dividido En dos partes En una parte No sé cuánto está durando Tampoco No lo he mirado En viaje lo suelo mirar siempre Pero bueno Ya sabéis que si os está gustando Pues oye Decídmelo Y grabaré Un poquito más O O de otro juego Ya has dicho que Antes que Que hay otro SCP Que no solamente está este Que hay otro más Entonces Uy, se me ha dado esto pillado Puede ser No sé Igual de divertido No sé Sé que es algo de unas escaleras Pero no sé Mucho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Esta sala no es la de antes ¿Qué coño? ¿Qué coño? Espera un segundo ¿Por qué hay aquí una...? ¿Qué coño pasa aquí? Pues estaba burreado No sé si... Yo he visto un muro ahí de... Gris No sé por qué será Oh Mierda Dos alturas No Por arriba o por abajo Ay, miren, una tarjeta Vamos antes de coger la tarjeta E investigar un poquito Vale Ah Puerta abierta Cierra la puerta a puerta Yo no quiero sustos, ¿eh? Si entra alguien Que se oiga al menos Otro mapita de esos ¿Esto qué es? Nivel uno Una llave Especial Sé qué Que está en una pequeña caja de madera En el sector no te pone en qué sector está O sea, que lo que tengo que encontrar es eso ¡Ah! ¿Qué fuera? He oído algo ¿Qué coño? 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 ¿Qué mierda eres? ¿Tú qué eres? Ya vale Ya vale por ahí Venga Hola Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Se dróg ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!